Bueno, pues siguiendo con lo que les dije el otro día, en el anterior vídeo, ahora voy a explicarles como se pasa a español nuestro blog hecho en Wordpress. Bueno, primero que nada nos bajamos el archivo de configuración en español que les dejo en la descripción del vídeo y después nos vamos al FileZilla. Una vez que estamos ahí, abrimos sesión con nuestro servidor FTP, que ya lo tenía yo ahí guardado, vamos a la carpeta wp-contact y aquí tenemos que crear una carpeta, clic derecho crear directorio, que se llame language. Y le damos a aceptar. Perdón aquí que se me escapó una U. Así iba escrito, si no me equivoco. Y aquí dentro lo que hacemos es pasar, subir el archivo que les dije que se bajase. Bien, no tarda nada. Y ahora nos vamos a la raíz de nuestro servidor y buscamos el archivo wp-config.php. Le hacemos clic derecho, ver, editar. Y aquí me da un error, bien me da un error, pero eso es a mi por el programa que tengo que, que bien, que lo tengo estropeado. Bueno, yo en este caso lo bajo. Y una vez bajado, una vez bajado voy a la carpeta donde lo bajé y lo abro. Aquí, aquí lo tengo. Bien, entonces, aquí lo que tenemos que buscar ahora es una línea de texto que dice, define, aquí. Define, w, v, espera que bajo todo esto para que se vea. Aquí, define, w, p-lang, coma, y hay dos comillas simples ahí abiertas. Y dentro de ella ponemos, es, barra baja, es. Así, de esta manera. Y guardamos. Y cerráis aquí. En caso de que ustedes lo hubieseis hecho con el clic derecho de editar, ahora le saldría una ventanita de que si queréis resubirlo y tal, le decís que sí. Yo como no lo hice así, tengo que subirlo de esta manera. Y ahora me dirá el sobreescribir y le digo aceptar. Y ahora debería estar todo en español, si no me equivoco. Vamos al sitio de administrador, a ver. Y como veis, aparece todo lo que es los menúes en español y demás. Y bueno, simplemente eso. La verdad que es bastante sencillo, como habéis visto. Ya aparece todo en español, título, autor, categoría y demás. Y ya podríamos empezar a personalizar nuestro blog. En un siguiente video les explico como cambiar de temas y crear unos temitas rápidamente, unos posts. Y nada, hasta el siguiente video. Espero que les haya servido. Un saludo. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.